¿Para qué educamos? La pregunta tiene miga y yo estoy seguro que todos podemos contestar de muy diversas maneras, pero hay algo que seguramente podríamos decir rápidamente y nos sonaría muy bien, que es que educamos para ayudar al desarrollo de las personas, al desarrollo de sus capacidades en un sentido amplio, si ya queremos ir matizando, competencias y conocimientos, pero en una dirección determinada, una dirección que vamos a decir, por ejemplo, de progreso social. Parece que suena muy sensato, pero estoy convencido de que empezamos a analizarla y entraríamos ya en un debate que es justo lo que es lo sustancial, porque la sociedad es cambiante, porque la sociedad se mueve, pero incluso la sociedad que hoy puede ser más o menos estable, viene una generación, siempre es así, que va a ir cambiándola y lo que queremos es que sean sujetos activos de esa sociedad. Por lo tanto, tenemos que establecer unos elementos comunes, en los cuales todos podemos estar de acuerdo y a partir de ahí desarrollarlo. Y la experiencia nos dice que esto es muy difícil, nos lo dice nuestro país y nos lo dicen todos. Se producen cambios continuos en los sistemas, en las metodologías, en las herramientas que se utilizan, incluso en la dirección que toma la educación. Los cambios son siempre muy frecuentes, son continuos. ¿Qué es lo que hemos querido hacer nosotros? Bueno, vamos a trabajar con todos los agentes, déjame decirlo así, déjame decirlo así, con todos los agentes involucrados, y vamos a identificar unos elementos comunes que más o menos entendemos que son de consenso, que todo el mundo comparte que esa es una buena dirección. Posiblemente no son, seguro, no son todos los elementos necesarios, pero sí que son unos elementos muy importantes, en los cuales ya los distintos agentes ponen en común y comparten que son elementos sustanciales para ese éxito escolar. En este sentido, hemos acabado identificando, trabajando con todos los agentes, desde los alumnos hasta los proveedores, déjame usar esta terminología, proveedores de la enseñanza, como pueden ser los profesores, o como puede ser la administración, o como pueden ser las familias, la sociedad, y hemos trabajado evidentemente también con expertos, con grupos de expertos en la educación y en los sistemas educativos para identificar esas circunstancias. Y hemos identificado unas dimensiones que yo creo que todos compartiríamos. Dejadme mencionarlas, y a partir de ahí, evidentemente, en el estudio están muy desarrolladas, las menciono muy brevemente. Hay que cuidar y hay que trabajar sobre el desarrollo personal, desarrollo personal y social. Hay que trabajar sobre el desarrollo encaminado también a un éxito laboral. Hoy la sociedad lo demanda, pero es que lo demandan los distintos agentes, pero también lo demandan los propios alumnos. De nada nos sirve si después no hay un éxito que se imbrique bien en esa sociedad. Hay que trabajar por competencias, en sentido amplio, no solamente conocimientos, también capacidades. Hay que trabajar la diversidad. Vivimos en la sociedad que evoluciona, cambia, pero la diversidad en un sentido amplio. Cada alumno es diferente del otro alumno. No hay que buscar elementos drásticos de diversidad. Cada persona es diferente a otra persona. Y si entendemos eso y trabajamos en esa mentalidad, veremos que podremos empezar a gestionar la diversidad. Y desde luego hay que trabajar en un sentido, en un rol que cada vez sea más activo el papel del alumno. Y se está trabajando en todas estas direcciones, pero lo que tenemos que hacer es ponerlo en común y empezar a debatir los contenidos de cada una de estas dimensiones. Y en ese sentido es cuando terminamos identificando en cada una de ellas una serie de palancas que creemos que serán las palancas del éxito, modos de trabajar, herramientas, metodologías. Bueno, con esto lo que hago es animar a leer el estudio, porque si no podríamos estar mucho rato hablando. En el estudio se trabaja y se analiza de ese modo, así que os animo a todos a verlo. Muchas gracias.